Bueno, aquí fue donde ingresó el vehículo, pueden ver las mallas rotas. Estaba aquí el tío mío, el que murió, fue que me acababa de llamar, que estaba aquí esperándome y acabándome de colgar, porque vino ese vehículo, perdió el control y fue allá a la misma galería y lo impactó a los tres. Mi gente, nos encontramos en el lugar del hecho, donde lamentablemente sucedió un asiento en este lugar, donde un vehículo impacta una familia, bueno, el balcón de una residencia aquí, donde estábamos justamente parados. Nos encontramos con el padre de las niñas, lamentablemente fueron dos niñas y el tío de esta también. Entonces nos encontramos con el padre para que nos dé las declaraciones de qué fue lo que sucedió, cómo fue el momento, dónde estaba usted, explíquele a la audiencia. ¿Cómo es su nombre? Angel Manuel de la Cruz. Yo no estaba aquí, el tío mío, el que murió, porque me acababa de llamar, que estaba aquí esperándome y acabándome de colgar, porque vino ese vehículo, perdió el control y fue allá a la misma galería y lo impactó a los tres. ¿A dónde es la galería? Aquí mismo no estamos sentados. El vehículo entró fue por aquí, por esa galería. Sí, y lo impactó a los tres y murió. El tío mío no murió tanto, murió. El hospital, y la niña murió al instante ahí. Sí, yo vi en los videos, en las redes sociales, como el señor estaba tirado en el piso, y lamentablemente las niñas también. En el momento del impacto, ¿qué hizo? Según lo que ustedes les contaban, usted no estaba aquí. ¿Qué hizo? El muchacho se fue, el conductor. El conductor salió del vehículo y se fue, se fue corriendo de una vez. La persona que provocó el accidente, ¿es un conocido de aquí del barrio? Sí, es conocido. Ajá. O sea, ¿ustedes lo conocen? Ya es menor de edad y el papá lo entregó. Y está preso, estamos en el proceso. Estamos tratando de que se haga justicia. Que espero que no quede impune la muerte de la niña y el tío mío, porque... He visto muchos casos que se han quedado en punta. Se alega que la persona acostumbraba a andar a alta velocidad, incluso sin licencia. ¿Es eso cierto? Sí. Todo el mundo lo dice aquí, que andan en alta, todo el tiempo, cada vez que andan esos carros, andan en alta. Porque el carro que él andaba era apretado, el delta dañado. Se dicen que siempre andan en alta velocidad. Sabe un menorcito con un carro bueno. Según vi las declaraciones de la esposa suya, donde ella decía que ese muchacho, así mismo como usted lo dice, acostumbraba a andar a borracho, incluso a menor de edad. Él, a mí, bien como a las dos de la tarde, tres, cuatro, cinco. O sea, fue, 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 fue. Como una carrera, como una carrera, porque era el solo que estaba. Yo nunca he leído con nadie, solo, como sabe un ciudadano. Que era uno de los denominados hackers o chiperos de la zona, y que acostumbraba a andar en vehículos diferentes. En esta ocasión usted me dice que ese vehículo era apretado porque el de él estaba dañado en ese momento. Entonces, en el momento, ¿dónde estaba su esposa? En el momento que sucedió esto, ¿cómo fue el ambiente? Mi esposa estaba dándole la cena a la niña ahí, y acababa de entrar por adentro a buscarle un jugo a la más pequeña, y ahí mismo fue el impacto. Que si ella no se había movido, también le había impactado. ¿Cuándo se entregó el conductor? Ayer lo entregaron, el papá. ¿Y qué alega la familia? No han hablado nada, la familia de él no ha hablado conmigo nada todavía. ¿Ya ustedes fueron a Querellache formalmente? Levantó el atas, levantó todo. Creo que mañana vamos de fiscalía. Y nada, vamos a ver si se hace justicia. ¿Qué ustedes exigen para que sea justicia? Que la autoridad correspondiente a esos casos, así que metan la mano para que el caso no quede impune. Sí, porque es un caso complicado, puesto que es menor de edad, a eso se complica un poco más la situación. ¿En qué condición quedó el vehículo? Vi en las redes que lo incendiaron el vehículo, o sea, por la impotencia de la gente rápidamente salir, incendiaron el vehículo. ¿Cuándo se llevaron el vehículo y dónde era que estaba específicamente? Lo llevaron ahí mismo del frente, lo movieron un chín para allá y lo quemaron, la comunidad. Él quedó desbaratado en el frente y de ahí lo jalaron para allá, lo movían porque quedó una niña abajo. Lo pusieron más para allá y lo quemaron. ¿Cómo logró escapar el conductor en ese momento? Al instante. ¿Él chocó y se fue? Salió y se fue. ¿La casa esa está de madera que vemos aquí? Sí, allá donde se ve el gol de allá. Por ahí fue que entró el vehículo. ¿Qué por eso es que él salió ileso? Porque es una casa de madera. Ah, de madera. ¿Y la esposa suya? ¿En qué condición actualmente se encuentra? ¿Cómo está ella? Está de granada. ¿Ella está hospitalizada? No, la han inyectado y cosas así para calmarle los nervios porque imagínate, es un golpito duro. ¿Cuándo usted llegó y recibió esa noticia? ¿Cómo? Descríbeme un poquito. Estoy desfrizado en el momento. Yo no supe ni qué decir. Yo me quedé intacto al ver a dos niñas mías tiradas en el piso así. Yo me quedé frío ahí. ¿Han recibido? Por un rato fue que yo me pude mover y ya tú sabes. ¿Han recibido alguna ayuda de la comunidad o de alguna institución? De la institución donde yo trabajo. Ahí tenemos dos regidores y la institución fue que se movió con todo aquí. ¿Cuándo fue el velatorio? O sea, la sepultaron. Domingo a las dos. Si los familiares están viendo esto, ¿qué usted le diría a los familiares del joven? ¿Qué usted le diría a los familiares del joven si está viendo este contenido ahora? Bueno, ellos no me han buscado y el papá del niño me conoce. Somos hasta compañeros. Él trabaja en una ruta de guagua y yo en esta que nos juntamos en la carretera. No lo he visto, no le he visto la cara a ninguno que se hagan por ver conmigo o me den la cara por lo menos. Cabe que tratemos de resolver. Sí, y cabe destacar que esta avenida es muy transcurrida, grama esa avenida por allá. Y los vehículos pasan a muy alta velocidad y no veo ningún reductor de velocidad, no veo que deberían. Estamos pidiendo policía acotado aquí, no sé si. Que lo amerita. La autoridad de correspondientes irán a hacer algo ahora al respecto. Pero ya se ha pedido por la prensa. Si se fijan, esta calle es una calle totalmente, un vecindario. Y mira, todos estos son casas donde hay muchos niños. No hay muros de policía acotado. Es una zona habitada por muchos niños, la calle completa. Y no hay ni un solo. O sea, ni un solo policía acotado que deberían las autoridades tomar cartas en el asunto. Todo este suceso, lamentablemente. Para que no vuelva a ocurrir cosas como esta. Ahí ustedes escucharon las declaraciones del padre de las niñas. Lamentablemente, como ustedes lo pueden ver aquí, totalmente afectado, dolorido por lo que le sucedió. Él no estaba en el momento. Él contó que cuando él llegó se quedó frío, no lo pudo creer. Y nada, esperando crear conciencia aquí en la casita de San Luis. Como dijo, a medida de la prensa han pedido que se pongan aquí muros o policía acotado, como se le conoce popularmente. Porque como vemos, no hay ninguno aquí. Y transitan muchos niños aquí. Así que, nada, un mensaje final para la audiencia. Y también de un contacto, por si alguien que está viendo este contenido puede aportar de cualquier forma. Que nada de eso va a devolverle a su niña, claro. Pero siempre bienvenido cualquier aporte. El contacto mío es 829-282-98-5. Que nada, que se haga justicia. Y gracias por venir, gracias por la visita. O sea, las niñas estaban aquí jugando cuando impactó el vehículo. Si ven, aquí hay una pequeña galería. Según me cuentan, Guillermo, las niñas estaban sentadas aquí. Aquí donde están estas sillas. Como dice el padre, la madre le estaba dando la cena. En ese momento la madre, al parecer, entra a la casa. Y las niñas se quedan aquí sentadas, señores. El vehículo rebasa este muro con todo. Esa malla se la llevó con todo, señores. Todo eso. Y mira cómo quedó la mata. Y el vehículo quedó aquí, señores. Aquí fue que quedó el vehículo. Incluso, según el padre, usted lo escuchó. Lamentablemente, una de las niñas quedó hasta debajo del vehículo, señores. Eso es algo desastroso totalmente. Así que, es lamentable. Esperamos que a ese muchacho le caiga todo el peso de la ley. Independientemente, como tú dices, Guillermo, como se trata de un menor de edad. Hay que ver cómo se va a llevar esta situación, ese muchacho. Me imagino que con 16 años, él no podía tener licencia de conducir. Ni podía conducir tampoco. No podría andar sin licencia. Y como les decía ahorita, miren cómo aquí los vehículos pasan. Vehículos incluso grandes. Y no hay ni siquiera ni un badén aquí. No, no hay nada. O sea, yo veo esto como una falta de las autoridades. Una calle tan concurrida, tan larga. Y que ni siquiera haya un badén. Así que, pónganse en esto, los síndicos, los representantes de esta zona. Que se necesita aquí un badén. Se necesita, porque ustedes lo ponen en calle donde no se necesita. En un callejón quieren poner 70 policías cortados. Aquí se necesita y no veo ni uno.